Este día especial del emprendimiento donde siempre UDEC Capacita forma parte de esta posibilidad de reconocer cursos y hoy día también testimonios interesantes para poder obviamente enriquecer el contenido de nuestro programa. Está nuevamente Jorge Vizama, gerente de UDEC Capacita, para contarnos interesantes noticias también y que nos trae una invitada especial, ¿no? Exacto, un gusto, Connie, un gusto estar también nuevamente un día martes aquí compartiendo, contando el Dice de Emprendedores. Hoy día traemos un bonito testimonio de alguien que efectivamente tomó un curso de nosotros y fue el impulso para emprender, que también es un objetivo por qué participamos en este martes y va impulsando a que la gente emprenda. Así que muy bienvenida, Teresa, a que seas parte y conocer un poco más de tu emprendimiento y de por qué decidiste también seguir el camino del emprendimiento. Tere, para nosotros es súper enriquecedor tener la historia de nuestros emprendedores todos los días martes. Ya llevamos a más de 150 personas que se han atrevido a contar su historia y a contar su vida en el emprendimiento. Es por eso que te damos la bienvenida. Bueno, ella es dueña de Lumana Reciclaje y nos va a contar detalles, ¿verdad? Queremos conocer por qué decides emprender y hace cuánto tiempo que ya comienzas este camino. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo ya llevo desde el Liceo, en realidad, que sé todo el tema de la área de la costura, que estudié ahí, de hecho. Pero en sí como que no quería emprender directamente sola. Entonces esperé mucho tiempo y ya cuando empezaron a pasar los años, fui madre. Entonces cuando ya decía, no, no podía dedicarme, o sea, dedicarme a siempre por el trabajo de mi hijo. Pero no podía trabajar porque me impedían muchos horarios, muchos topes. Y siempre he querido como, había querido emprender. Y ya este año decidí ya, dije ya, ahora me lanzo a la piscina y decido hacerlo porque si no es ahora, ¿cuándo? Claro. ¿Cómo es que llegan muchas, por ejemplo, personas o gente que quiere partir con el emprendimiento a UD Capacita? ¿Cómo son esos inicios y esas conversaciones que me imagino son tan enriquecedoras para ellos poder, obviamente, ir afiatándose, reconociendo y, obviamente, ir tanteando el terreno de lo que es hoy día el emprendimiento? La verdad, Connie, lo mismo estaba pensando, ¿no? De cómo llegó el terreno a nosotros. Porque en este caso, no sé si no habrá conocido por las redes sociales, si habría sido por un canal. Así que nos podrías contar también cómo te enteraste de este curso. Bueno, me enteré en Facebook, directamente, porque sigo a Municipalidad de Concepción. Y ahí empecé, había unas postulaciones. Y dije, ya, voy a postular a ver si es que quedo. Soy una de un montón. Claro. Imposible que quedara yo como seleccionada. Entonces dije, ya, que sea lo que Dios quiera. Y postulé y me adjudiqué el curso. Y cuando, de hecho, me llegó el correo que estaba seleccionada, fue guau. Y después ya lo que se vino, que fue mucho mejor. Claro. ¿Cómo se siente para UD capacita el poder general? Justamente esas oportunidades de personas que vienen recién incorporándose al mundo del emprendimiento. ¿Y cómo es que salen después, así de empoderadas y con tantas oportunidades? Eso a ver, Jorge. Mira, bueno, respondiendo ahora sí a la primera pregunta. En este caso, efectivamente, es por la alianza que nosotros vamos haciendo con los fomentos productivos, con los programas de jefas de hogar. Siempre es con algún municipio el que vamos haciendo alianzas porque ellos ya tienen como identificados los grupos de emprendedores que lo siguen, que participan de actividades. Y vamos también confluyendo esfuerzos. Yo siempre soy como de la lógica de, mira, nosotros tenemos un curso y nos queremos sumar a acciones que están haciendo otros, que es parte de un programa más grande. Por eso también con los fomentos productivos vamos como co-diseñando. Ellos también tienen enza con otras universidades, con otras instituciones. Y este curso, por ejemplo, de fondos concursables era un curso que ninguna otra institución dictaba. Que no existe, de hecho, a nivel regional como fuera de UD capacita. De hecho, fue algo que desarrollamos en conjunto a solicitudes de fomento productivo. Y un poco el objetivo de este es poder generar cambio. Entonces, yo siempre digo que la capacitación en sí impacta, pero también tiene que ir de la mano de que la otra persona haga lo que dice el curso. Y acá, efectivamente, vimos que este curso está diseñado para enseñar a postular un fondo público. Tenían que simular un formulario, simular las preguntas. Pero de ahí de que se genere un cambio del empoderamiento de adjudicarte un financiamiento, depende de la persona. Entonces, nosotros entregamos la herramienta y las invitaciones de la persona que se motiva y hace todas estas acciones para que den fruto. Y nos da mucha alegría que en este caso sí tenemos un ejemplo que da fruto. Porque también teníamos personas que llegaban al curso de fondos concursables y que se había postulado como cuatro veces a una línea y nunca me lo ganó. Había un caballero en la Zeta Huerta que siempre conversaba. Y después, chuta, como que fue comprendiendo de que la forma en que él postulaba no era la orientación correcta. Y que ser que tengo en verdad te pide empoderamiento. Entonces, yo recalco mucho ese tema. Porque también es lo que viví desde chico con mi mamá emprendiendo. De cómo cuando daba fiado, cómo cuando no le pagaban, cuando le daba como cosas subir los precios. Porque en su cabeza la limitaba a subir el precio. No era el mercado, por eso decir, no era el entorno. Entonces, desde esa experiencia personal es que uno también va enseñando de un lenguaje simple, de enseñando los beneficios, de mostrarle a las personas que pueden más. Sí, te iba a preguntar, Tere, ¿cómo fue para ti esta instancia y esta posibilidad de reconocer un equipo como de capacita? ¿Cómo te sirvió, cierto, esa posibilidad de vincularte con cursos, de capacitarte? ¿Cómo sentiste el antes y el después de formar parte de esta oportunidad, de estas posibilidades? Fue mucho el cambio. Porque yo en un principio ya había, o sea, había ingresado en una postulación que fue, no recuerdo el mes, pero fue como para julio, julio, agosto, por ahí. Y tenía otro concepto en sí, porque a mí lo que me complicaba más era el canvas. Y eso, cuando hice el curso, o sea, la capacitación, me dieron como el cambio de switch y yo pensaba que eran otras cosas que se tenían que escribir en diferente ítem, pero no era eso. O sea, cuando ya, ejemplo, propuesta de valor y en la segmentación de clientes, yo me complicaba mucho, de verdad. Y cuando hice la primera postulación, me fue así. No quedé ni siquiera preseleccionada. Y fue, y después, ya sabía, una postulación era en agosto, si no me equivoco. Y ahí postulé con la, después de la capacitación, y no, y se vio el tío resultado. Quedé el tío seleccionada, después no me la podía creer. Oye, es fundamental eso, porque muchos emprendedores no reconocen todas esas herramientas que muchas veces tienen que saber, tienen que, obviamente, maniobrar, como por decirlo de alguna manera, para, obviamente, hacer más simple y más sólido su proceso de emprendimiento o abrirse para posibilidades de programas como este. Entonces, ¿cómo comienzan esas conexiones también como equipo para poder desmitificar muchas veces de que es imposible, que el Excel no es tan difícil como uno cree? Y que, obviamente, si es que uno tiene las ganas, se puede lograr. Uno puede salir adelante con estas herramientas. Bueno, ahí nosotros igual aplicamos la metodología de la andragogía, que es un modelo de enseñanza para adultos donde hacemos un chequeo inicial, hacemos una clase teórica y hacemos una clase práctica. Entonces, en este caso, le íbamos mostrando con un ejemplo claro de cómo se completaban Canvas, tenían una tarea práctica, de que ellos tenían que completar Canvas, eran acá como casi 100 personas. Entonces, claro, nos revisamos uno a uno, pero sí íbamos revisando como en las clases en vivo, de vamos chequeando qué fue lo que respondió uno, qué fue lo que respondió otro, y orientando que ese aprendizaje sea para el resto. Y uno de los factores que también definimos como equipo es que el lenguaje sea sencillo, que al momento de explicar sea el contenido digerible por todo tipo de personas, para que también de esa manera acerquemos la posibilidad de que se adjudique en un financiamiento, porque lo que dice Tere es muy cierto. Mi mamá varias veces postulaba algo y decía, es que no entiendo y se bloqueaban, y ese bloqueo mental te impidía completar algo que quizás tú sabes perfectamente lo que haces con tu emprendimiento, pero el cómo se lo explico al otro, el cómo lo completo en un formulario, me bloquea. Entonces, por eso acá era decir, mira, aquí hay un ejemplo, esta es la forma en que se hace, esta es la forma en que se puede responder. Aquí hay una forma de cambiar el fondo a lo que consiste tu emprendimiento. Y es un poco como que te descomprime, decir como ya, ahora sé, ahora puedo. Y tratamos de hecho de que siempre sea lo más practico posible, que también veo como alguna amistad, algún emprendimiento que dicen, ya, tengo un curso de redes sociales, y me explicaron lo que hay que hacer, pero en ningún momento la persona tomó el teléfono, dijo vayan aquí, vayan acá, hagan esto, hagan esto, otro, acá sí, es como mira, acá así se ingresa la plataforma, esta es la plataforma, esto es lo que tienen que ver. Entonces, como que ya no me imagino algo, sino que lo vivo. Claro. ¿Cuántas veces intentaste postular a fondos y no quedabas? ¿Y qué es lo que hoy día sientes que más te ha servido de estas capacitaciones para hoy día adjudicarte lo que lograste, cierto, en todo este proceso? Claro, como te explicaba, una vez posible nomás, o sea, dos veces. Ya. La primera vez de este año no quedé seleccionada y la segunda vez... ¿Qué es lo que crees que te faltó? Que desarrollé mal el Canvas, bien, netamente fue eso. Pero después, como explicaba Jorge, con la capacitación, que nos dio, nos impartió, claro, yo me conectaba a las clases en vivo y igual a veces eran asincrónicas. Entonces, yo después volví a revisar las clases y trataba, como entre comillas, ser un poco más matea y buscar como el... ¿Dónde está el detalle? ¿Dónde me equivoqué yo con mi ejemplo anterior de como la postulación? Y ir arreglando, modificando todo ese tema. Y después ya no... Ahora me siento mucho más capacitada para postular un nuevo fondo, de hecho, si es que el próximo año... ¿Se viene un nuevo fondo? Se viene un nuevo fondo, sí. No alcancé a postular este crece, pero estoy recién, en realidad. Y ahora tengo que... O sea, de aquí para adelante, yo sigo capacitándome en toda área, tanto en el área de mi rubro, como también en las postulaciones y en la materia para poder emprender bien, también para llevar una buena... De toda área, contabilidad, manejo de la empresa y todo lo demás. Oye, Teré, cuéntanos que al final, en concreto, ¿qué es lo que te ganaste? ¿Qué vas a hacer con los recursos que te has podido hacer? Tenemos todos los detalles de eso también. Ah, claro. Me gané el capital abeja emprende, bio bio, y fueron tres millones y medio. Que me gané y... Bueno, con eso... ¿Cuándo fue la postulación? Si no me equivoco, en agosto, a finales de agosto, si mal no recuerdo. Y con esa capital, maquinaria. O sea, llenarme de máquinas que... Yo trabajo con mis máquinas básicas, que para muchas cosas de repente complica, porque el material depende, que uno quiere agregar algo más y no puede, porque no tienen la máquina necesaria para poder hacerlo. Entonces, ya con esto, con esta capital, máquina, yo como rubro textil, overlock, reta industrial bordadora, colleretera, y así para... Con esto ya, digo, es una base, pero súper grande para mí y aquí sigo creciendo. O sea, y lo demás, que venga nomás. Vamos a seguir hablando sobre varios puntos que tienen que ver con la historia y el emprendimiento. Igual me gustaría, porque siento que es súper enriquecedor el testimonio que a veces hablamos de tu mamá, y con respecto a eso, ¿cuáles son los mayores problemas o dificultades que tienen justamente los emprendedores cuando comienzan o cuando están en todo este proceso donde todavía no hay capacitación, todavía van costando ciertas herramientas que muchas veces no manejan ellos solos, Jorge? Yo te diría que de parte como de la institución estatal, porque ahora a TRL, al igual que a más momentos, le toca formalizarse, le toca iniciar actividades ante el servicio expuesto interno, le toca ir a la municipalidad a sacar una patente, le toca ver temas de facturas, de software, y cuando a veces te dicen, bueno, tienes que cumplir con estos requisitos, el aparataje público te da como un lenguaje muy técnico, entonces como que te distancia en vez de decir, ya voy a pagar impuestos, tengo que hacer esto, sino que no tienes que cumplir con A, B, C, D, y ese exceso de información que yo no estoy acostumbrado a escuchar, como que me bloquea y genera un rechazo. Por eso, yo esto lo veo desde que estudiaba, como ese miedo a formalizarse, porque podría perder mi servicio, porque tengo que pagar impuestos, porque vi un caso de alguien que no pagó el impuesto y lo multaron, entonces yo diría que acá esa mayor dificultad es como, bueno, cómo lo hago para aprender todo ese conocimiento, para tener toda esa información. Y además yo lo fui viendo que, claro, el proceso desde que ella partió en la informalidad hasta que se formalizó y como que se empoderó, fue un proceso de ocho años, no es como algo de un día para otro que dijo, ya voy a decidir todo, porque también tiene que desarrollar un otro tema personal, de poner en valor el trabajo que hago, de poner en valor todo lo que estoy haciendo, pasó como años creándolo, entonces también es decir, bueno, seré bueno para esto, no seré buena, y de ir contando su trabajo, de ir mostrándolo. Entonces, yo creo que parte de que te vaya bien tienes que sentirte bien por dentro, y esa también es una inversión. De ahí que en anteriores programas de emprendimiento que yo desarrollaba, teníamos este eje de desarrollar a la persona y su autoestima antes del proyecto. Porque es importante como cambiar ese switch, de decir, bueno, si alguien no me paga, yo tengo que ir y cobrarle, porque es mi trabajo, es mi tiempo, es mi dinero. ¿Cachai? Es como, bueno, voy a ir al servicio, y supuestamente le voy a pedir que me expliquen hasta que yo entienda, porque son mis impuestos los que pagan ese servicio, ¿cachai? Ese servicio tiene que estar a disposición, no tan solo de la empresa, sino que también de los emprendedores. Entonces, actualmente sí tenemos mucho más organismos que te apoyan al emprendedor, y que a veces son desconocidos. A mí me sorprende un tuque todavía, la gente no conozca los centros de desarrollo y negocio, entonces la Tera, ahora que se formalizó, debería inscribirse en el centro de desarrollo y negocio, ahí va a tener consultores, va a tener asesores, que le van a ir indicando en el paso a paso. Cuando tú tienes como esta orientación, decir, bueno, paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, se te aliviana mucho más que decir, tienes que cumplir con todo esto y por dónde comienzo. Exacto. También el poder como emprendedor ser un aporte en otras materias, siempre hemos hablado de eso, la sustentabilidad, en este caso el poder ser un aporte al medio ambiente, al consumo sostenible de prendas. Hoy día siempre va de la mano eso, de ser un aporte hoy día, de alguna u otra manera como emprendedor. ¿Cómo lo has sentido tú también desde esa vereda? Sí, o sea, yo como te explicaba, yo partí de ir cosiendo, si yo para mí coser, 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 coser. Pero de repente dije, o sea, tanta confección y se desecha todo. Claro. Y hoy en día también hay muchas importaciones que llegan con materiales desechables prácticamente. Entonces dije, hay que hacer un cambio, porque igual yo tengo hijos, quiero que mis hijos vivan bien, todavía lo quieren sus años. Y por qué mejor cambiar un poco, usar cosas más, para reutilizar las prendas, reutilizar más las cosas. Vestidos, chaquetas, que les podemos volver a dar un uso. Claro. Hacer, por ejemplo, tantas cosas que hoy día se pueden realizar, coles, lo que sea, con el mismo material, ¿no? Claro. Yo, bueno, los scrunchies que están aquí son puros materiales reciclados. Son telas que quedaron retazos, unas cortinas. ¿Lo podemos mostrar? Sí. Mira, aquí estamos en... Este ejemplo es una cortina. Mira qué lindo. Es una cortina bordada, entonces... Espectacular. Mira. Este también es de la misma cortina, ¿verdad? Sí, es de la misma cortina. Miren. Estos son retazos. ¡Está hermoso! Este también, ¿o no? Sí. Y esto ya, netamente, así fue un tema de reutilizar los baberitos y todo el tema. Excelente. Y abajo tengo un morral que es 100% reciclado de jeans. Mira este, qué hermoso igual. Sí. Y este es un morral. Mira ahí. Sí. Yo pensé que estaba como que... Está, pero mortal. Sí. ¿Qué les pareció? Muy genial. Y dar un cap igual para que las personas tengan un... Díganos, o sea, no son un trozo de tela botada, un pedazo de basura, sino que podemos dar una segunda vida en diferentes áreas. Y eso es lo que, netamente, yo dije, ya me voy a dedicar ahora porque no puedo tampoco estar desechando todo y son toneladas de basura, de tela, de ropa, de prenda, de todo. Entonces, hay que hacer un cambio también a todas las personas que sean capaces de reutilizar. Por ejemplo, yo, a mi hijo, si tengo la posibilidad de comprarle ropa usada, lo hago. Pero, ¿para qué era algo tan nuevo si puedo hacerlo? Entonces, a la vez, comprarle ropa de segunda mano, o si no, la mía le queda chica, o sea, la de mi hijo le queda chica, a mí me queda chica, donarla, regalarla para que otra la use, porque está en buen estado y se puede utilizar. Sí. ¿Qué te parece también, Jorge, eso, no? Hablar de que los emprendimientos, por general, hoy día, sí tienen que ver y van conectados con distintas causas medioambientales, ¿no? El poder ser un aporte desde las veredas, desde el trabajo de cada uno. Sí, antes de que se me olvide, a propósito de esto mismo, hay una serie en Netflix que se llama The Gearbox, si no me lo equivoco, y cuenta la historia de una emprendedora americana que partió comprando ropa americana, la personalizaba, y creó un imperio después de la industria solamente viendo el valor en una prenda y sabiendo cómo hay que mostrársela. Entonces, iba al lugar, veía una chaqueta a los 80, y se me dijo, bueno, ahí costaba 10 dólares, y veía gente que coleccionaba esa chaqueta, que la hacía un bordado, que la mejoraba, y la vendía en 100 o en 200 dólares. O sea, era como transformar ese valor. Y de ahí conecto un poco con tu pregunta, de que decir, bueno, hoy en día hay una mayor valoración por la economía circular, por el reciclaje, por el ser sustentable. Ayer en la tarde nomás conversaba con una persona que trabaja en sostenibilidad, en Falabella, y me decía, mira, ¿sabes que antes eso era como un costo? Era como algo que había que gastar adicional. Hoy en día ya tiene que irse integrando en el negocio, porque quienes no sean sustentables y de aquí a 10 años no van a tener espacio en un mercado. Entonces, yo tengo que ir como adaptando mi negocio para que cumpla con ser amigable con mi ambiente, con aplicar alguna de las R de la economía circular, que hasta, por ejemplo, esta misma línea de financiamiento, si yo aplico la economía circular, me da mayor puntaje. Es decir, el Estado me beneficia si es que yo hago un esfuerzo medioambiental con mi negocio. Y más adelante probablemente van a ir solamente por esa misma línea, ¿no? De hecho, en otros países aquí hay empresas que acreditan que son como amigables medioambientalmente no pagan impuestos, porque se entiende que el quehacer de la empresa, su impacto es superior a que si esos recursos fueran los impuestos. Entonces, te van haciendo rebajas de impuestos, te van haciendo ciertos beneficios tributarios, porque hay que incentivar el hecho de que, sobre todo la industria de la moda, es una de las industrias más contaminantes. Entonces, yo creo que ya la generación de los centenials valora mucho más el hecho de lo que es el cuidado medioambiente, de lo que es el uso de la ropa. Hoy en día, donde tuvo hasta lo mismo maquillaje, ya no son testeados animales. Cinco años no existía eso. Y después de todo un movimiento de gente que empezó a presionar, de movilizaciones, de ONG, ya hoy en día una amiga se dedicaba y dijo, mi negocio va a dejar de existir porque ya se cumplió su propósito, ya no se experimenta un animal, es para cosmética. Y en el mismo momento va a pasar por la ropa, es decir, bueno, tiendas como Chain, que son todo un impulso, van a desaparecer de aquí a diez años porque medioambientalmente no van a cumplir con un montón de normativa. Claro. Eso es, yo creo, uno de los puntos decididores también del desarrollo del emprendimiento que vaya, ¿cierto?, para el servicio también de causas que son tan importantes. Te iba a preguntar, ¿cuáles son tus proyecciones hoy día? ¿Te preparas entonces para un nuevo fondo para el próximo año? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus metas? ¿Y de qué manera hoy día te movilizas tan positivamente a través de tu propio emprendimiento? Sí, bueno, por tema de emprender, de emprendimiento, yo de aquí ya postulaba al crece. Después, así y cada vez postulando a más fondo, obviamente no siempre, pero ya uno va adquiriendo mucho más conocimiento y mucha más herramienta. Y entonces ya con eso uno ya queda, yo quedo, ya de hecho con ese puro proyecto, quedé pulida. Para mí yo quedé súper tranquila, ganado al 100%, ya quedé relajada, pero ya estoy preparándome mentalmente y con todo el tema para el crece que se nos viene el próximo año. Y ya, y creciendo, como les explicaba la otra vez a Jorge, ya les decía, yo de aquí arriba, de aquí al cielo, como se dice, porque ya para abajo uno no avanza, hay que avanzar, hay que crecer, y ya con todos los fondos, que como igual le explicaba a él, de repente muy engorroso, muy como complicado, uno se complica la vida, porque no te da la herramienta de repente, la misma, cercote en este caso, pero abrió un centro de negocio, entonces yo tampoco tenía ni idea que había un centro de negocio para poder postular a los fondos, o sea, aunque te capacitaban. Y así, todo lo demás, entonces yo ahora, como te explicaba, seguir con mi emprendimiento, creciendo y también crear una conciencia, también a todos para que se haga esto, y porque como el sol sale para todos, entonces no ser egoísta tampoco en ese sentido. Sí, qué buena frase, el sol sale para todos. Y de qué manera también ustedes, Jorge, como UD Capacita, nos pueden comentar también sobre la experiencia de ese empoderamiento que tienen que tener los emprendedores, de creerse el cuento, de sentir que su trabajo realmente tiene un valor, de darles ese valor que corresponde a un proceso que es tan bonito, que nace justamente de la mano de cada uno de ellos. Ese también yo creo que es un punto importante a la hora de decidir desarrollar a tantos emprendedores que forman parte de UD Capacita. Sí, me acuerdo de una frase, un español, que tenía una ecuación que decía el conocimiento suma, la habilidad suma, pero la actitud multiplica. Y esa actitud positiva, de decir, bueno, de que va a salir el sol, de que yo me la puedo, de que yo puedo seguir adelante, te va convenciendo, te va convenciendo de que en verdad puedes lograr más cosas, de que puedes ir creciendo, de que puedes ir desarrollando. A mí hace poco más me tocaba dar una charla y yo decía, mira, el emprendimiento puede crecer tanto según lo que visualiza la persona. Entonces, por eso a veces como vienen extranjeros que han viajado por parte del mundo y llegan a Chile, y desde Chile emprenden y venden hacia afuera, porque acá hay muchas condiciones para emprender. La única diferencia es que ellos viajaron y tienen la concepción de que afuera somos billones de personas, y nosotros acá pensamos, bueno, en Bio Bio somos un millón y medio de personas nuevas. Entonces, cuando uno ve, bueno, cuánta gente en Chile son 20, cuando ve cuánta gente en América Latina son 600. Entonces, como Chile somos el 3% de la población. Y yo digo, bueno, si somos el 3%, es decir, de cada 100, 3 son chilenos, ¿cómo lo hago para llegar a los otros 97? Y ahí me voy estirando y voy buscando la forma de exportar, la forma de crecer, y se van generando las alianzas y las redes. Y nosotros vemos como este tipo de actitud de querer ir creciendo, de irle apoyando. De hecho, tenemos a esto, pero la vamos a seguir becando. Y este viernes parte un curso de redes sociales, porque parte de este emprendimiento, si tienen que vender por redes sociales, te vamos a ver una beca para que aprendas cómo sacarle provecho al Instagram, al Facebook, y se siga potenciando, y que ahora ya está el recurso, ya está la máquina, entonces sacarle provecho y que venga la venta, que venga el marketing, que venga el promocionarse. Muchas gracias. Antes de que te dijese eso, yo le iba a preguntar, ¿cómo van las redes sociales? ¿Cómo va el Instagram? Y justo lo teníamos preparado para representarlo. ¿Qué tan importante es la virtualidad hoy día para poder tener un negocio como este? Sí, volviendo un poquito atrás, yo vi obviamente la posturación de esta capacitación, y yo dije, no puedo porque está en uno de los requisitos, no, dije, no puedo, estoy exhibida, tendré que seguir el próximo año, dije yo, capacitándome con un descapacita, pero gracias, se agradece mucho. Y sí, eso va a cambiar totalmente porque no sé nada de Instagram, de Facebook, es súper poco lo básico, por decirlo así. Entonces igual necesito de esa gran ayuda para poder que llegue a más personas, si eso es lo que yo quiero, que llegue a más personas, que se haga bien conocido y que vender, vender netamente. Ay, no sé, Jorge, qué alegría lo que hoy día estás proponiendo, porque es una oportunidad más. No sé, hemos tenido la oportunidad de ver a tantos emprendedores que llegan tan distintos con oportunidades como esta, cómo se sienten también como equipo de poder brindar la posibilidad de que ellos vayan creciendo. Mira, para mí la Tere un poco el reflejo de que muchas veces yo me encuentro así como que no, estos fondos están arreglados, se logran siempre los mismos. Así llegan, pues. Sí, de que ya no sé si voy a apostar una vez más. Y en verdad la Tere así como que entró en el raro de nosotros, tomó el curso, se conectaba, pero cuando estábamos en la serie de titulación, ella pidió la palabra. Y ahí nos contó que se había ganado el fondo, si no, nosotros no nos enteramos que se ganó este 3.000 de pesos. Y es súper bonito porque fue toda pegadilla, no hubo una pega institucional, no hubo asistencialismo en este caso, fue solamente el diseño de entregar conocimiento que ella lo aprovechara y se lo adjudicara. Así que yo espero vernos en seis meses más de cómo cambian las redes sociales, cómo cambia el Instagram, cómo cambia la forma en que se toman las fotos e ir viendo cómo se van creciendo. Para nosotros esto es generar impacto. Así que nos deja súper contentos al equipo, también un saludo al equipo de comunicaciones que hace esta alianza, que va publicando en redes sociales, que va dando a conocer también las distintas becas que pone a disposición la Universidad de Concepción por el área de responsabilidad social. Entonces, casos como estos nos motivan a ir creando como nuevos programas y vamos diseñando de esa manera de que la persona te obtiene un fondo, se lo adjudique, se impulse, después aprende a redes sociales, después aprende a Ebenca, tenemos ciertas limitaciones porque efectivamente pueden tomar un curso por año y por beca. Pero yo espero aquí a dos años más y decir, ya, ahora ya tengo gente, tengo un equipo a hacer la tele, tengo que aprender a usar Excel y ahí ya nos compra el curso, entonces ya se devuelve la mano. Claro, ahí se devuelve toda la oportunidad. Fruto de los ingresos, de que va creciendo, también sigamos siendo un partner en el tiempo. Claro. Ahí estamos revisando UD Capacita también en redes sociales porque yo creo que hoy día hay muchas personas que quieren estas mismas oportunidades, que desean poder hacer crecer sus emprendimientos, emprendimientos, así que tenemos todavía oportunidad de curso, Jorge, ¿no? Si vos no equivoco, esta semana vencía el plazo así que podrían escribir a aquellos que estén interesados porque teníamos, de hecho este mismo curso lo estamos abriendo de fondo en concursable que parten esta semana el de redes sociales y el de venta y el de lengua de señas que lo estuvimos anunciando hace un par de semanas, entonces esta semana comienza así que puede que haya un cupo y ahí pueden escribir por mensaje al Instagram y el equipo de comunicaciones les va a ir orientando así que si no están viendo y quieren partir o terminar el año y no han tomado un curso con nosotros que nos escriban nomás y vemos la posibilidad de agregarlo en nuestra última partida del año que son los cursos con becas que lanzamos gracias también al apoyo de la Universidad Concepción. Quedamos con la energía arriba siempre con este espacio de verdad agradecidos de poder tener la oportunidad de conocer todo el maravilloso trabajo que realizan como de Capacita Jorge. Muchas gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Muchas gracias esta vez por la invitación y este espacio para ir visibilizando a emprendimiento y que también sea un ejemplo de que aquellas emprendedoras que están viendo den un impulso, se atrevan a emprender y siga habiendo una mayor comunidad emprendedora. Teresa, lo que más rescatas es de haber conocido de Capacita hoy en día. Se ve reflejo el curso o sea aprender porque te entregan muchos conocimientos que uno se ve de repente muy abajo y con la capacitación uno crece mucho. Así se te ve así que toda la fuerza necesaria para que te vaya increíblemente bien en todo lo que te proponga. Gracias por estar hoy en día con nosotros y contarnos tu maravillosa historia. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nosotros entonces junto a nuestros invitados nos vamos a una pausa comercial para ya seguir con este día donde el emprendedor es el protagonista.